¿Qué es el reglamento? Para quitar autonomía o autoridad a los alcaldes que ya lo hace permanentemente, con lo cual también nos puede, en este caso, regular el funcionamiento interno de los ayuntamientos, más allá de lo que establece la propia ley de régimen local o el texto refundido. Y por tanto, considero que lo que hacen es única y exclusivamente lanzar descalificaciones, que ya lo llevan haciendo desde hace bastante tiempo, ahora les ha dado la misma descalificación. Saben ustedes que va por tiempos, ¿no? Ahora les ha dado por llamarme caudillista. O sea, ya empezó Garbía en el pleno tal, llamándome dictador, caudillista, sigue postigo llamándome caudillista. Es decir, ahora ellos utilizan una frase o una palabra o un concepto permanentemente y en el tiempo para ponérmelo a mí. Por tanto, ahora la descalificación que utilizan desde hace un mes o un mes y medio aproximadamente es caudillista y dictador. Bueno, pues es algo más, es decir, algo más de las calificaciones permanentes que hacen a mi persona. Pero entrando en el fondo del asunto, que es lo que interesa a la gente, porque la gente luego se queda con lo de caudillista y no interesa en el fondo del asunto. El fondo del asunto es importante. Se trata de establecer unas normas de actuación, unas normas de comportamiento, comportamiento que el Partido Popular se quiere saltar siempre a su libre criterio, a su libre arbitrio y evidentemente eso no va a suceder, por lo menos en el Ayuntamiento de Segovia. Y de lo único que se trata en este reglamento es de organizar lo que son las actuaciones de los distintos elementos que componen la administración política del Ayuntamiento, los plenos, las comisiones informativas, las juntas de gobierno, las asistencias, las ausencias, etcétera, etcétera. Y por tanto, nosotros, como digo, lo único que hacemos es cumplir el ROF, el Reglamento Orgánico de Funcionamiento. Lo que está recogido en el reglamento interno es lo que está recogido en el ROF. No se trata de dar más atribuciones al alcalde ni más atribuciones al equipo de gobierno de las que ya están recogidas en el propio ROF. Y por tanto, lo único que hago es invitarles a que se lean el ROF. El problema es que no se lo leen. Como no se leyeron las alegaciones a la ley de bases de régimen local o a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que está claro que votaron en contra de sus propias alegaciones que aprobaron ellos solos en la FEM. Y aquí votaron en contra de esas alegaciones porque no se lo leen, les importa un pimiento. La verdad es exactamente igual. Lo único que les interesa es poner un adjetivo calificativo y además insultante e injurioso hacia el alcalde que lo hacen permanentemente.